Y ustedes se preguntarán, Flor, ¿qué está pasando? ¿Por qué no ha llegado Ricardo al hospital? Que es la pregunta de todos nosotros. Así es, tenemos información de último momento. Ricardo ya llegó hasta el hospital. Tenemos el siguiente video que le vamos a presentar y le vamos a explicar qué es lo que está sucediendo en este momento. José Joel y Marisol llegaron hasta el hospital para preguntar sobre el pararedo de su padre y si era verdad que él había fallecido ahí en el hospital, se negaron a dar información alguna y la decisión que tomaron fue cruzar la calle a un centro comercial que está enfrente del hospital y llamaron a la policía, que es lo que estamos viendo en este momento. José Joel, Marisol y Laura Núñez mandaron llamar a la policía para solicitarles ayuda y contarles que están buscando el cuerpo de su padre. O a su padre. O a su padre, efectivamente. Increíble ver que está sucediendo esto con la muerte de José José, un grande del mundo que debería de haber sido de otra manera. Me imagino que si él viviera, se volvería a morir si ve lo que está sucediendo. Qué bueno que buscaron ayuda de la policía porque no pueden tener secuestrado ningún cadáver, Flor. Estoy de acuerdo. No aparece, llevan buscándolo. Su hermana Sarita no les contesta para decirles cuál es el pararedo. Ya pasaron 24 horas de que se anunció la muerte. Pero piensa que hasta mañana lunes, que es diábil, se puede dar información y el acta de defunción. Marisol dice algo muy importante. Hasta que no vea el cadáver de mi padre, yo saber si está muerto o no. O sea, cualquier persona haría lo mismo. Claro. Oye, fíjate que falleció tu papá. Lo quiero ver. Lo quiero ver. Pero ¿sabes qué? Hicieron lo correcto. Buscaron a la policía. Creo que era el siguiente paso. Si no te contestan, si no sabes dónde está el cuerpo de tu papá, si no lo has visto... Dejar una alternativa. ¿No lo has confirmado con tus propios ojos? Buscar a la policía creo que es lo más adecuado para que los ayude. ¿Qué pasa con la policía? ¿Y qué pasa? O sea, ¿qué le dices? Es que la policía va a ir a la casa de ellas, la policía puede investigar. Hay un siguiente paso. Yo te voy a contar qué está pasando porque ya me lo acaba de contar Ricardo. Después de que ellos hablaron con la policía solicitándoles ayuda, la persona que está de espaldas con una chamarra verde, que es un amigo, muy buen amigo de la familia, le comentó a Ricardo Casares que el siguiente paso es buscar a un abogado en los Estados Unidos, que eso tendrá que ser el día de mañana, para solicitar una orden y tocar la puerta de la casa de Sarita y que a través de una orden judicial le soliciten abrir la puerta de la casa y entrar justamente por petición de una autoridad a corroborar qué es lo que estaba pasando. Pero eso tendrá que ser hasta el día de mañana porque tiene que consultar con un abogado y que se elabore ese documento a nivel legal. Ahora, aquí hay varias incógnitas que van a tener que resolverse. Estos últimos días, ¿dónde estuvo? Estuvo en casa, estuvo en el hospital y luego lo más seguro es que los hijos digan qué medicamentos fueron suministrados, cómo fue, quién es el doctor responsable, enfermeros. O sea, a esto todavía le falta mucho por desenlace. Pero además, volvamos a poner esto en contexto, pasaron más de 24 horas, y lo digo entre comillas, del fallecimiento de José José. Y es una nota dura lo que voy a decir, pero la descomposición de un cuerpo en todas estas horas requiere de un tratamiento especial y a menos que el cuerpo de José haya sido embalsamado, pues hay ya muchas versiones distintas a lo que todos nosotros estábamos esperando, que es la llegada de un cuerpo, que sus hijos pudieran despedirse y conforme pasan las horas, se aleja esta posibilidad en un sentido de lógica física. Qué triste que tengan que entrar la policía para que te den cuentas de dónde está el cuerpo de tu papá, que un hermano te diga qué es lo que procede, te conteste un teléfono que no les cuesta nada y hacerlo de otra manera, no lastimándose así hasta el final y que tengan que intervenir personas ajenas para encontrar el cuerpo de una persona. Y recordemos una cosa, número uno, Sarita se comunica con José Joel para decirle, mi padre falleció. Número dos, ellos toman un avión, llegan a la incertidumbre porque no saben dónde está el cuerpo, porque no les dan una dirección, porque no les dicen, aquí lo vamos a velar. Pero también a la par, se da la información de que Sara, mamá, fue a una funeraria, que es en donde estuvimos enlazándonos durante toda la mañana, a solicitar informes. Por lo cual, José Joel y Marisol llegan a esta funeraria a preguntar por el cuerpo de su padre. Vamos a repetir en este momento las declaraciones de Marisol diciendo, ¿dónde está mi papá? O veo el cuerpo de mi papá o no puedo creer nada, nada. Síganos los buenos, por favor, vámonos. Quiero que veas esta foto. Está dando entrevista en este momento. Perfecto. Por favor, donde estés, comunícate que te he hablado todo el día. Ya estoy aquí y desde ayer te lo dije. Ok, por favor, yo o veo el cuerpo de mi padre o no creo nada, Sari. Gracias. Vámonos. Vamos. Y esa fotografía que le enseña Ricardo a Marisol es la que les estábamos comentando que es de Jessy Soto, una productora de un programa en Estados Unidos en donde ni siquiera es ella, es una de sus reporteras entrevistando a Sarita. Desconocemos si esta entrevista se hizo el día de hoy, si se hizo hace algunos días, pero lo que nos llama la atención es que ambas están vestidas de negro y le preguntamos a Jessy Soto si esa entrevista era reciente, lo cual no tenemos información. El público le está escribiendo, a ella diciendo qué forma de lucrar con la imagen y con la muerte de nuestro ser querido. Sobre todo porque hay una sonrisa en el rostro de Sarita y el análisis que hace la gente es por qué tus hermanos están gritando ayuda, están gritando ver el cuerpo de su padre y ella le está dando una entrevista a un medio de comunicación que insisto, no sabemos si lo está dando en este contexto, pero todo parece indicar que sí porque la fotografía ha sido subida en estas horas y decir también que el portavoz que habló ayer en la funeraria cuando Sara estuvo y que habló a través de ellas dijo que el cuerpo sería velado ahí y que el día de hoy temprano ellas darían una versión oficial a los medios de comunicación, cosa que no ha ocurrido hasta este momento que son las 3.30 de la tarde, no hay un pronunciamiento oficial. Todavía la gerente o la encargada de la funeraria dijo no tenemos información pero voy a ver, se retira, ellos se quedan en la cafetería de la funeraria y luego sale a decir no, no, no tenemos ninguna información. Y nunca ha estado aquí. Nunca ha estado aquí. Qué terrible. Pero José Joel también habló con la prensa ahí en Miami. Vamos a ver. No quiero pensar mal de la situación pero una y otra vez siguen surgiendo cosas como por ejemplo ahorita aquí llegamos, aquí están ustedes también, quién sabe desde a qué horas, ¿verdad? Y ahora resulta que nadie sabe nada. Entonces vamos a procurar llegar al hospital a ver si ahí está el cuerpo, a ver si lo podemos ver. Nos interesa primeramente ver el cuerpo, les repito. Tengo algo que mostrarte, discúlpame por favor. ¿Es tu hermana arreglada? Ahí está, sí, 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 mira, maravilloso, no, qué bueno, preocupada. ¿Qué es tu por qué falleció días antes? Mira, yo hablé ayer con esta niña al mediodía, te repito, me habló en un mar de lágrimas para decirme que había fallecido en el hospital, que por complicaciones de salud, me imagino que llevaba ahí uno o dos días, hablé bien con ella, o sea, se la reconforté, le dije, bueno, estamos, ok, 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 perdón, vamos al hospital, vamos al hospital y seguimos, gracias. No puede haber este. Esas son las imágenes de José Joel al salir de la funeraria, después se trasladaron al hospital, en donde todos los medios de comunicación se pusieron de acuerdo para dejar la funeraria en una caravana, ir al hospital, acompañarlos, como dijo Marisol, síganme los buenos en este ojo de desesperación de apóyenme prensa, porque queremos ejercer presión a mi hermana para que nos diga en dónde se encuentra mi padre, llegaron al hospital y a continuación les vamos a presentar otra vez las imágenes, Flor, de ellos, ante la llegada al hospital, de que no les pudieron dar información de qué pasaba, se cruzan y están hablando con la policía. Y ahorita tú decías mi hermana, pero ellos no dicen mi hermana. Yo lo traté para sintetizar. Lo hiciste, no, a lo que me refiero es que me ha llamado la atención que él dice la niña, la niña esa, no dice mi hermana. Si la tienen demandada, imagínate si le vas a, si te van a hacer decirle mi hermana. Sí, a lo que me refiero es hasta dónde llega ya ahorita el problema entre ellos que mi hermana le llama. Cortaron la comunicación desde el momento en que Sara viene a México y se lleva al papá sin su autorización y se lo lleva con una situación bastante delicada que ellos ya han narrado en otro momento. Ahí es donde cortan la comunicación como hermanos porque el propio José Joel narraba que todavía hablaban, comían juntos, trataban de convivir como hermanos mayores y hermanos menores. En el momento en que Sara viene por José y se lo lleva a Miami es cuando los separa de forma definitiva y ellos no vuelven a ver al padre. Por eso ahora escucha que no se refieren a ella como una hermana sino como Sara porque si Sara dimensiona que son sus hermanos no permitiría que pasaran todas estas horas porque desde las 11 de la mañana sabemos que ellos están en Miami ella no permitiría que ellos vivieran este infierno como el que están viviendo teniendo que solicitar la ayuda de la policía No se lo decías a nadie. En un país que no es el suyo. Exacto. En un país que no es el suyo y donde además bueno, no sé. Pero sabes que chico son dos personas que podrían terminar con esta angustia en un segundo. Sara, mamá y Sara hija y que además Sara mamá sabía desde que se relacionó con José que tenía dos hijos anteriores y cuando tú te relacionas con un hombre divorciado tú ya sabes que llevas el paquete completo. Ahora, si nos permiten el esposo de Marisol Sosa viajó con ella a Miami y a cuanto ya soy nuestro compañero Ricardo Casares nos envía estas declaraciones. Vamos a escucharlo. En este momento no puedo decirlo como comprenderán pero bueno tenemos que hacerlo pertinente porque no es posible que ya llevemos dos o tres lugares y no aparezca el cuerpo de mi suegro y no tengamos contacto con la familia o sea, ni siquiera en un momento así. ¿Cuál es tu nombre? Javier Orozco. Javier, lo acabamos de llegar. Marisol, su sentir porque obviamente no ha podido llorar a su padre en un momento. Imagínate, ¿no? ¿Tú qué? La conoces desde cerca. No, 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 no. Es un momento muy difícil y muy injusto, ¿sabes? Muy injusto. Entonces estamos buscando eso. Estamos buscando la justicia. ¿Pueden seguir a casa de Sarita para buscar más información? Vamos a ver qué podemos hacer más adelante. Por el momento, bueno, gracias por estar aquí y acompañarnos y pues esto, como una vez lo dijo Marisol, esto no ha acabado, ¿no? ¿Esta policía va a ir con usted hasta la casa? No sabemos, no sabemos. Javier, finalmente digo, yo llego un poquito tarde, ¿está la policía aquí y ya metieron alguna denuncia? No podemos ahorita comentar nada más, ¿sí? Por favor. Pero gracias por acompañarnos y seguimos en este trayecto juntos. Van a pedir, obviamente, ayuda policial, ¿no? Para ir a la casa. Vamos a ver qué es lo que procede, qué es lo más conveniente. Vamos a ver. Vamos a ver de qué se trata, ¿no? Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Ahora, recordemos que las leyes en Estados Unidos son muy diferentes a las de México, en donde tú dices que en mi desesperación voy a la casa, toco qué pasó. Acá no puedes ni siquiera cruzar la acera porque te pueden demandar por invasión de propiedad y muchísimas otras cosas que ellos no se pueden adelantar y por eso lleva a un proceso. Yo me atrevería a decir que lamentablemente a lo mejor falleció hace unos días y están tratando de... Es que no me suena lógico, Flor. Es que la historia cada vez se pone peor, ¿no? Las especulaciones ya son peor, como lo decía yo, de una película de terror. Es increíble que los hijos tengan que volar para allá sin ninguna información y que la media hermana no les tome la llamada para decirles en dónde está el cuerpo de su padre. Y que Sara estuvo en la funeraria. Hace un momento a la hora que no sé si teníamos los micrófonos abiertos decías tú que qué pasaría si fuera una voluntad antes de morir de José José. Claro, si conocemos esta historia de parte de Marisol y José Joel. Entonces dices ok, es mi última voluntad, por favor, supongamos, no quiero que mis hijos José Joel y Marisol se enteren y sepan, supongamos en una historia... En un supuesto. En un supuesto. Tú como hermana dices con todo el amor del mundo, padre, sí te digo aquí que sí, pero cuando muere tú le hablas a tus hermanos. Pero haces lo que se debe hacer. Porque haces lo que se debe hacer y no lo que te pide una persona que tal vez está ya en una especie de enfermedad desvariando. Se hace lo correcto. Porque ahorita el silencio es lo que hace que se especulen muchísimas cosas que probablemente no estén pasando. El paso que sigue se llama acta de defunción, señores. Es lo legal y es lo correcto y esto hoy es domingo en los Estados Unidos pero el día de mañana tendrá que ser y supongo que puede ser público y a primera hora en qué momento se levanta el acta de defunción y si coincide justamente con el reporte que hace Sarita de decir que murió de madrugada en el hospital de Miami. Si no puede ser el cámbiale por favor que murió el miércoles. O sea, no, no, no. Yo nada más les voy a sembrar una duda. Yo antes de sembrar dudas diría no especulaciones porque no se lo merece José José y sí esperar los documentos oficiales porque tienen que existir más allá de la voluntad o no de una persona que se fue más allá de la voluntad o no de una pequeña hija que tiene problemas con los hermanos. Hay que esperar ese documento, Laura para saber la hora, el día, las condiciones. Es un documento legal y en los Estados Unidos así funciona. Pero, ¿por qué despistar a la prensa? ¿Por qué ir un día antes a la funeraria a solicitar información para que toda la prensa vaya a este lugar? No quedó muy bien después de su derrame cerebral. O sea, no está muy cuerda. Igual y se bajó al baño nomás. No, porque tuvimos declaraciones de la persona de la encargada diciendo que sí, que se iba a velar ahí. Entonces, toda la prensa llega allá y de repente ellos ni siquiera aparecen en la funeraria. Y otra cosa importante, Laura, no lo hemos dicho, ellos ya no vivían juntos. Eso es público. Hace tres años. Justamente por la enfermedad de Sara, como dices bien, Anette, ellos ya no estaban juntos porque no se podían cuidar uno al otro. A José José lo cuidaba Sarita. ¿Es verdad, Cicuela? Ellos ya no estaban juntos. Ella declaró que se fue el amor de su vida, sí, pero en los últimos meses, años, ellos ya no estaban viviendo juntos. Penelope, tú has vivido en Estados Unidos. ¿Sabes que no hay manera de hacer algún tipo de cambio en el acta de la medicina? No, no hay manera. El hospital va a poner exactamente la hora en el momento y todo en el que él murió. O sea, que es de la única manera como dijiste, Flor, que se va a saber la verdad. Es histórico lo que estamos viviendo. El cuerpo del príncipe de la canción no aparece, por lo menos, para sus dos hijos mayores. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo píquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de dos millones de suscriptores y recuerden que juntos hacemos que Venga la Alegría!